Los robos a transeúntes y locales comerciales mantienen atemorizados a los habitantes de Colinas de la Alborada. Cristian Barzallo nos amplía los detalles. Este es el sector de Colinas de la Alborada aquí en el norte de Guayaquil y tras un recorrido que hemos realizado, los comerciantes de la zona y moradores aseguran que los antisociales estarían causando serios perjuicios económicos a las personas. Empiezo por contarles, aseguran que en horas de la mañana, a partir de las 5 de la mañana en adelante, hasta las primeras horas cuando las personas salen a sus lugares de trabajo, a las universidades, a los colegios, los pillos aparecen en motocicleta, dicen que andan bien vestidos que ni siquiera parecen que son antisociales y apuntan principalmente hacia los celulares y hacia las carteras para sustraerse los dineros. Ahora, en cuanto a los locales comerciales, eso estaría ocurriendo ya también con bastante frecuencia, mencionan que estas personas llegan armados hasta los locales. Aquí hay una señora que constantemente sufre de este tipo de robos, ¿no? La señora de la tienda, me decís. Sí, la vecina del mercadito, ya tiene como 5 robos que le han hecho ahí, ha seguido. ¿Hay otros locales también? Hay otros locales, peluquería, lo que es, tiendas, así mismo. Y esto aquí, uno lo que pide es más la presencia policial porque los pocos que andan por aquí no abastecen para... ...controlar a los delincuentes, ¿no? Bueno, ese es el pedido de la ciudadanía. Ellos mencionan, como les dije, robos en tiendas a personas, a locales comerciales. Y el último atraco que se registró en este sector aquí en Colinas de la Alborada, la información para la Policía Nacional es que hace pocas horas lograron robarse un vehículo que estaba parqueado al pie de la vivienda de su propietario. Y una cámara de videovigilancia de este lugar captó el momento en que dos sujetos estaban en el sector y a la primera oportunidad que tuvieron, eso ocurrió aproximadamente a las 4 y 30 de la madrugada y lograron llevarse el automotor con rumbo incierto, puesto que hasta el momento no han podido dar con su paradero. A la Policía Nacional, esto es Colinas de la Alborada, en donde los negocios, los estudiantes, los transeúntes, trabajadores, incluso los comedores, también están siendo víctimas de los antisociales. Ellos requieren de un poco de mayor control, de más patrullaje, más frecuente, para que esta situación ya no se repita con tanta frecuencia. Hasta aquí nuestro informe. Gracias y buenos días, le decimos a Cristian Barzallo, 6 de la mañana, 30.